Y ya lo sé, ha pasado tiempo entre tú y yo Tal vez fue la noche o tan solo tu olor Perdóname si te robo un beso en la canción Y es que esta noche es de los dos Baila conmigo, quiero ser más que tu amigo Solo quédate un ratito Quiero amanecer contigo más que tu amigo Baila conmigo, quiero ser más que tu amigo Solo quédate un ratito Quiero amanecer contigo más que tu amigo Báilame, báilame bajo el sol de fiura Deja con mi mano que admire tu cintura Tú estás bien chula y dura Te cuento que vine desde Lima para robar tu sabrosura Bien sudado, bailando del agua al lado Baby, no me sueltes, báilame sin miedo, bien pegado Con tu cuerpo me tienes trastornado Tu movimiento de cadera me tienes hipnotizado Baila conmigo, baila conmigo, quiero ser más que tu amigo Solo quédate un ratito Quiero amanecer contigo más que tu amigo Baila conmigo, baila conmigo Quiero ser más que tu amigo Más que tu amigo Solo quédate un ratito Solo quédate un ratito Solo un ratito Quiero amanecer contigo más que tu amigo A otro mundo me transporto cuando tú me besas Hey, tú eres mi bebé A los chinos y nachos siempre andas en mi cabeza Hey, no te vayas girl Acción, mándame lo que he hecho Yo le llego por ti, yo voy Traje serenata, dale baby, mira al balcón Que esta noche solo es de los dos Bailando reggaetón Quiero ser tu amor prohibido Hasta del amanecer Somos testigos Quiero ver que el cielo es mí Entre tu forma de ser Como dos niños Ya lo sé Ha pasado tiempo entre tú y yo Tal vez fue la noche o tan solo tu olor Perdóname Si te robo un beso en la canción Y es que Esta noche es de los dos Baila conmigo Quiero ser más que tu amigo Solo quédate un ratito Quiero amanecer contigo más que tu amigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Quiero ser más que tu amigo Más que tu amigo Solo quédate un ratito Solo un ratito Quiero amanecer contigo más que tu amigo Más que John Bayer Destiní Music Más que tu amigo Más que tu amigo Más que tu amigo Quédate un ratito Quiero ser más que tu amigo Quédate un ratito Quiero ser más que tu amigo Quédate un ratito